Petro encendió la polémica. Anunció que su gobierno comprará cosechas de coca en el plateado. Nos van a caer radios y centeles. En un evento que se registró sobre el pacto por la democratización del crédito solidario, el presidente de la república, Gustavo Petro, reveló una determinación que desatará una ola de críticas en diferentes sectores políticos. El mandatario colombiano expresó que su administración comprará las cosechas de coca de la región de El Plateado. Son el territorio nacional que se ha visto afectada por las acciones criminales de las disidencias de las FARC, del sanguinario y bambordisco. Pero bien, nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Nos van a caer rayos y centeles. Menos mal, la procuradora y el fiscal ya se fueron. Pero, si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas, dijo Petro. Y agregó en su intervención. Entonces al campesinado del Micay vamos a comprar sus cosechas de coca mientras aparece la economía lícita. Para eso se necesita crédito en el Micay. Crédito en todas las zonas. Las más pobres y excluidas de Colombia. A las zonas no les llega el crédito, porque no les llega el crédito a los pobres. Y resulta que la pobreza también por segregación territorial de las zonas peores del mundo, pues tiene una geografía. Insistió el jefe de Estado. Por otro lado, en el más reciente Consejo de Ministros que se llevó a cabo esta semana en la Casa de Nariño, liderado por el presidente Gustavo Petro, se puso sobre la mesa las propuestas que se pueden implementar en esta región del país para que salgan de la economía inícita. Según información que reveló la Casa de Nariño, dentro de las acciones que se barajan está que se abran líneas de crédito para los campesinos, con la finalidad de que abandones el cultivo de la hoja de coca. En el Consejo de Ministros del martes 15 de octubre, el gobierno abordó temas prioritarios para el desarrollo del territorio afectados por la violencia y el abandono estatal. Entre las medidas discutidas se destacó la implementación de una política de crédito para los campesinos en corregimientos como el Plateado, en Argelio a Cauca, que garanticen su sustento mientras los cultivos ilícitos generan ingresos. Detalló la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño. Sumado a ello, se reveló finalmente dentro de los paquetes de ayuda para la población. También se propuso un plan de choque inmediato para la construcción de obras públicas esenciales, como vías, un puesto de salud y canchas deportivas, que serían realizadas por la misma comunidad con financiamiento estatal.